¿Estás contento? Sí. Mi favorito, el fucsia. ¡Sí! Me encanta. ¡Ay! La carilla. Noche de chicas. ¡Uh! Muchísimas veces me dan ganas de dejar las redes sociales. ¡Hola a todo el mundo! Buenos días de miércoles, coquetes. Me encanta abrir los vlogs los miércoles. Estoy con mi mami. ¿Por qué? Nos vamos a estayunar. Nos vamos al yoga. Que por cierto, estaba yo hoy pensando, porque subí una story a mi cuenta de Instagram, donde comentaba que nosotros hacemos Kundalini Yoga. Y estaba yo pensando, o sea que la modalidad es esa, ¿sabéis, coquetes? Pero estaba yo pensando, ¿desde cuándo llevamos haciendo yoga? Y tú eras chica. Bueno, a ver. Lo que pasa es que... Sí. O sea, la primera vez que yo fui a yoga, coquetes, pero no eras Kundalini Yoga, eras Hatha Yoga. Sí. Que era más de posturas y tal. ¿Y qué edad tendría yo? ¿Diez? No sé, diez años o así. Bueno, mis padres siempre me han transmitido la importancia que tiene el yoga como ejercicio que te hace ese consciente de tu cuerpo, del presente y sobre todo de la respiración, ¿no? Pero claro, eso fue que íbamos, veníamos, ¿no? Luego hicimos algún curso tal de respiración, esto y lo otro. Pero con Ana, que es nuestra seña, ¿cuánto llevaremos? Por lo menos cuatro años, ¿no? O sea, desde antes del COVID. Eso sí. Porque yo quiero recordar, el COVID fue en 2020 y ya estábamos con Ana. Sí, es verdad. O sea, 2019 a lo mejor. Lo hemos llevado cinco años perfectamente con Ana. Sí, sí. Sí, cuidao. Ah, sí, es verdad que ibas con la tita por las cañas. Sí, también y a los boliches. Y también estuviste en la Casa de Cultura, ¿no? Sí, también. Muy, mi madre es experta, vamos. Sí. No, a ver, nosotras obviamente no somos profesionales, es decir. Yo lo dejé cuando, este año, que ha nacido Pablo. Pero vamos, si te embarazas yendo... Hasta el final. Sí, sí. Hasta el final. Y luego en casa también he estado haciendo yoga. Es que yo creo que ya una vez que empieza, ya no lo dejo. Ya no lo dejo porque se nota muchísimo, ¿sabéis? Coquete. Parece que no, pero yo a lo mejor me tiro dos semanas sin ir y digo, Dios mío, la elasticidad. Estoy como más osida, de verdad. Se pierde en nada. En nada. Es que es muy fuerte. En nada, nada, nada. Así que yo os lo recomiendo muchísimo. Eso es la meditación. Justo ayer estaba yo escuchando reflexiones de Mario Alonso Puch, que sabéis que me encanta Mario Alonso Puch, Víctor Cúpers, que estuve aquí en Málaga en Mentes Experta en su charla, y decía, me gusta mucho. Marian Roja también me gusta, pero ella nunca ha ido a su charla. Bueno, que me enrollo la cuestión. ¿Sabes lo que decía Mario Alonso, mamá? ¿Qué? Decía que 20 minutos al día de meditación, como hacemos nosotros, de introspección, de estar de relajar al cuerpo y luego centrarte en tus pensamientos y en el presente y tal. Vale, 20 minutos al día, 5 días a la semana, durante dos meses, ya se notan cambios físicos en el cerebro. Muy fuerte, porque según si tú fomentas estar en el presente, una amígdala se hace más grande que otra, o la parte prefrontal del cerebro, o sea, no me acuerdo, específicamente las zonas del cerebro. Pero sí que explicó que cuando practicas yoga, como que se hace más grande la parte de la relajación y de estar más presente y de tomar mejores decisiones y tal, que cuando la otra. No sé, me parece increíble. Me parece que bien viene para el cuerpo, para la mente. Sí, bien viene, bien viene, súper importante. Además, si ponéis en YouTube, como meditación guiada Mario Alonso, lo explica muy bien. Es un vídeo como de 10 minutos, es que hay muchas de meditaciones de este hombre, pero bueno, es una como de 10 minutos que se lo está explicando a los alumnos y está muy bien. Y nada, vamos a desayunar. ¿Te puedes creer que llevo ya desde la semana pasada, mamá, que fue este ajetreo de Sevilla, Granada, con la Alhambra y lo de Cans, tomándome un café al día? Cuando yo no tomo café, pues lo tuve que tomar porque es que me quedaba dormida. Ya hoy va a ser último día, ¿eh, coquete? Que yo nunca he necesitado el café, así que, no, es que no me veis. Vamos a desayunar. Vale, vámonos. Poquetes, estamos en una experiencia súper guay. Hemos venido a los kartings. Y mira, yo me di a lo suficiente para... Mira, para llegar a los pedales. Soy yo solita. Y ahora mismo están Javi y Bruno. Solita, no había nadie en la pista, me lo he pasado pipa. Mi niña, te ha encantado. Además, cuando la gente está en la pista nos chocamos un montón. Sí, es verdad, es que el hombre ha dicho, porque yo le he dicho lo mismo, se aburrió un poco ya sola. Pero, ¿qué va? Dice que es mejor, que si no los niños se chocan un montón. Y ahora vais a ver a Javi y yo, a ver si ahora lo vais a pasar por ahí. A Brunillo. Sí, es que Bruno no llegaba a los pedales, porque me dio 1.20 y él todavía no llega a 1.20. No. Entonces, se ha montado con Javi. ¿Y si miden más de 1.20? ¿Si miden más de 1.20? No, al tuyo. Sí, al tuyo. Hola. Ay, pasa muy lejos. No se ve bien, pasa muy lejos. Ahora le preguntaremos qué tal se lo está pasando, que nos cuenten un poco. Digo, que este es que yo acabo de salir del yoga, me han recogido, porque hoy no tenían cole los niños. Y entonces, por eso estamos aquí haciendo tiempo. Haciendo algo que se entretenga. A la ludoteca. Bueno, eso lo estáis diciendo vosotros. A las 5. La ludoteca nos abre hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué hora? Muchísimo, y son las 12 y media de la mañana. Nos hemos sentado aquí a esperar a los chicos. Y es su última vuelta. Por mi foto. Estás a la motivadísima. Mi niña. Lo que odio es que ponen ahí esas redescillas que parece que vas a hacer unos turrones. Pero estás tan mona. Sonriendo, mirando a la cámara. Y eso era cuando ya estabas pilotando. Ha sido una valiente. Y ahí acelerando, frenando, cuando tocabas. Esto está más recto y esto está más deslado. Bueno, porque estarías acelerando. Sí. Ya venía para acá. Acelera a poco. Number one, gala. ¿Y ahora? ¿Cómo me conoces? ¿Qué tal, Bruno? ¿Te gustan las experiencias? Venga, no seas así. Venga, campeón. A ver, que quiero ver, que quiero ver a Bruno y a papá. Bueno, yo se leo. Que fuera de igual rápido, venga. Bien, campeones. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Te ha gustado, Bruno? Muy bien. A ver, ¿tu foto? Yo me he mareado y todo. Dios mío. Papi se ha mareado. Yo me he mareado y lo rápido que va. Papá se marea con nada. De verdad que papá se marea con nada. Sí, sí. ¿También? Bruno, ¿estás preparado para ver tu reacción con tu cambio de look? ¡Ostras! ¿Qué te parece? ¿Estás guapísimo? Hoy vienen a La Divina y hemos dicho blanco y espagueti con tomate. No, no, hay que ponerse una semilletita aquí en el cuello. ¿Quieres que te los cortes o algo, gala, los espaguetis? Sí. Pues ahí hay cuchillo y tenedor. Bueno, papá también va de blanco, verás tú. Yo voy de blanco. Se puede liar parda. Bueno, vea, 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 vea. Bruno, lo guapo que estás tú. ¿Qué pasa, eh? Oh, mi niño. ¿Qué pasa el bonito que está mi niño? Se sorrullita. Bueno, también le quedan rígitos, ¿verdad, Bruno? Aquí. ¿Estás más cómodo, más fresquito? Sí. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. Por cierto, ayer vimos la película esta nueva de Netflix de niños que se llama Telma y nos gustó. Mira que estuvo chula. No es de mis favoritas, eh, os lo tengo que decir. O sea, para mí me gusta muchísimo más Soul, o sea, Soul no, Elemental, Inside, Inside Out, que a mí me encanta. Elemental es muy buena. A ver, más feliz, más feliz. De dibujo, esas me gustan más. Sí, de Pixar. Pero bueno, para pasar el rato. ¿A ti te gustó Bruno o Telma? Sí, a ellos les gustó mucho. ¿Y tus ganas de ver con ellos la de En Busca de la Felicidad? Mi serie favorita, Coquetes, es Malcom. Malcom de Chirina. Y mi película favorita es... Es una película que una niña se llama JJ. Es de risa. Es una serie, no una película. Ay, sí. Sí, es una serie. Una serie, una serie. Mi película favorita es... La que más me dio sentimiento fue Elemental. Mi niña, qué bonita. Sí, verdad. Y Wally... Y me gira a mí como, mami, ¿ves? Wally no le gustó tanto. ¿A ti te gustó Wally, Bruno? Sí, pero Bruno es más de dinosaurio y cosas. Star Wars. Va y la comidita de Jabilillo. ¡Guau! ¡Qué rico, Javi! Es con puñato. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. Qué rico, que aproveches. Esto está, que te mueres. Madre mía, boquetes, qué calor hace ya. O sea, parece verano. Y la verdad es que nosotros tenemos el suelo realmente apagado desde hace ya mucho tiempo. Pero yo no me atrevo a poner todavía el aire acondicionado. Pero por la noche hace frío y también es como centralizado y no se apaga. O sea que... Voy a hacerle un kiwi a Pablito. ¿Qué kiwi? Vamos a sentarnos aquí. La trona. ¿Cómo se le ha pasado a mi niño en el cole? ¿Eh? ¿Cómo se le ha pasado a mi bebote? Tuta. ¡Tuta! Eso es que es muy guay, ¿no? ¡Tuta! Kiwi, ki, kiwi. Kiwi, ki, ki, kiwi. Kiwi le encanta. Hablando de kiwi, lo quiero contar unas cositas de kiwi, boquetes. Venga. De a poco, se lo echo de a poco porque si no juega más que otra cosa. ¡Hola! ¿Qué tal? El kiwi. Siempre le pasa lo mismo con los primeros bocados. Pero si está buenísimo. Este está dulce, dulce. El kiwi a la carita. Ay, mi niño. Está bueno, Pablo. Está dulcecito, mi amor. Sí, hay más, hay más. Hay más, hay más. Poquito a poquito no lo vamos comiendo, ¿vale? Ay, qué gracioso, por favor. Mi niño. ¿Pero está gustado o no? Ah, sí, ¿eh? Ay, ay. Ay, ay. La carilla. Pero no sé por qué pone esa carilla. Está rico. Yummy, yummy. Pablo, no se tira. No se tira, ¿vale? No, no. ¿Ahora qué? Ahora del suelo no se puede comer. Está sucio. No, no se tira. Sí, eres muy mono, pero no se hace. ¿Te lo va a comer o mamá? ¿Me lo da, mamá? Ah, para mí no era, era para él. Hola, papá. A la cara le encanta salir, vamos. ¿Qué tal con la camisa de papá? Fatal. ¿Por qué? ¿Quieres salir? Vale, pues tú puedes subir un segundito. Es que o ponte tu ropa, tu ropa está aquí. Tu pantalón y tu camiseta. No. Pues entonces, es que de verdad. O sea, te ahoga en un vaso de agua. Yo no me quiero imaginar cuando sean adolescentes, de verdad os lo digo, ¿eh, coquete? Ahora se me ha caído el kiwi al suelo. Es que de verdad. Y a ver tú que tiene ahí la ropa que se ha quitado, la tiene ahí, lo que pasa es que no se quiere poner esa ropa. De verdad, de verdad. ¿Os pasa coquete con vuestros peques también? Dejadme en comentarios, decidme que no soy la única. Por favor. O sea, que has cogido una camiseta de mami. Sí. Esa sí te gusta, ¿no? Sí. Vale, me parece bien. Venga, come. ¿No quiere kiwi? Dame. De las caritas de colores. Vale, muy bien. En las manos sí, en el suelo no. Coquete. Acabo de hacer directo con vosotras. Y ha sido muy guay. Muchísimas gracias a todas por estar en el directo. Qué ilusión, de verdad. Y os quería enseñar, ya que estamos, ya que la tengo aquí liada parda, cositas. Así que si os apetece, ponedos cómodas. Porque voy a enseñar cosas. Venga, que os voy a enseñar cositas muy guays. Es que a medida que voy recogiendo voy a ir enseñando por aquí por el tú. A ver, pues yo te voy dando, yo te voy dando. Ah, tú me vas dando, de lujo. Gracias. Quiero enseñar coconote y crash, las dos cosas. ¿Cómo vais? Que no saluda por aquí. Bueno, pero ya no. Se pone a grabar y no me dice, oye, estoy grabando. Es verdad, es verdad. Se pone a grabar, es verdad. Que, oye, espero que estéis bien. Voy a mil por hora, coquete se me olvida, perdón. Que nada, que nada. Que se os esté de menos, que lo sepáis. Tenemos que ponernos nuestras charletas. Cuando veáis esto, será miércoles. Tú tienes firma en Madrid, ¿no? ¿Que el miércoles que viene? Sí. Yo tengo firma el fin de semana, bueno, tengo creo que el mismo miércoles en Portugal. Sí. Y luego el sábado en Madrid. Madrid, las ferias libres de Madrid por la mañana. Las ferias libres de Madrid por la mañana. El sábado. El sábado. El sábado uno, ferias libres de Madrid por la mañana. ¡Abre, llueve! Que, oye, que luego una charleta, bueno. Vale, pues luego charlamos, venga, luego charlamos. Mira, coquetes, cositas que tenéis todavía con el 35% de descuento. Ya sabéis cómo funciona la preventa, yo creo que sí. Y es que nosotros sacamos las cosas con descuento, luego van subiendo el precio hasta adquirir el precio normal de venta, ¿vale? Pero premiamos a la gente que apuesta por una moda ética. O sea, nosotros estamos apostando ahora por un modelo de negocio que apoya la moda sostenible, ética con el medio ambiente. Entonces, pues eso, lo premiamos. Así que ahora tenéis un 35% de descuento en la web, que luego irá subiendo de precio. Y aparte, bueno, no, el otro código no lo puedo decir porque ya habrá caducado. Pero bueno, este es muy bonito, lo tenéis también en blanco y en otros colores. Ay, que se nos sale. Este también lo tenéis. Quiero enseñar cómo queda puesto. Son súper bonitos. Porque siempre los enseño por Instagram y nunca lo enseño por aquí, coquetes, me da mucha pena. Porque este, mira qué mono. Me encanta. Es más, coquetes, os digo una cosa. Voy a sortear algunos. Es más, voy a hacer un sorteo. Aquí de repente, para agradecer a las que estáis aquí. ¿Eh? Voy a hacer un sorteo de un bolsito de Crash. Dejadme en comentario cuál queréis. Tan solamente tenéis que, obviamente seguidnos por YouTube, pero por eso ya lo hacéis, dejad un comentario en este vídeo, ¿vale? Entonces, a las que dejéis un comentario en este vídeo, voy a sortear para una ganadora, un bolso y para otra, una agenda. Me lo saco de la manga, ¿vale? Porque me apetece daros las gracias, así que venga, para vosotras, para mis niñas de YouTube. Para mis niñas de siempre. Mirad, este también es muy bonito. Este es precioso. Pero vaya, todas las que comentéis diciendo, pues yo qué sé, participo en el sorteo, me gusta tal, o participo en el sorteo, me gusta cual. Ya con eso estáis participando, ¿vale? La libreta, que también hemos sacado libreta con coconote. Mira qué bonita. Por dentro, desde puntitos. Es súper chula. Ya tenéis estos productos a la venta, porque claro, yo ahora que os los estoy enseñando, están en preventa, pero ya cuando veáis este blog, están a la venta. Así que os voy a dejar también el link a coconote. Bueno, si entráis en Crash, también vais a tener acceso a todo este lote. Pero si no, os voy a dejar también la web de coconote para que podáis acceder a la libreta, a la agenda, al marca página, al bolio, al organizado semanal, así de todo. Que ya lo tendréis a la venta. La agenda, que no puede ser más bonita. Me encanta, estoy súper orgullosa de la agenda. Muy bonita. Vamos a sortear. Esta la sorteo, ¿vale? Bueno, esta no, porque es que tengo otra guardada abajo. También tenéis a la venta este MFC, que es súper bonito. El boli, que es chulísimo. El boli viene en un pack con los dos marcapáginas imantados. Los marcapáginas quedan así. ¿Ves? Y ya te marca la página. Es súper chulo. Este viene en un pack. Dos marcapáginas y el boli. Más bolsitos de Crash, que mira qué bonito. Precioso. Esta nueva metálica me encanta. Me parece súper elegante. Y este bolso para el día a día es chulísimo. Mi favorito, el fucsiaz. Me encanta. O sea, es que este bolso me parece una fantasía. De verdad. Tenéis que ver la nueva colección porque tenemos cosas tan bonitas. Tan bonitas. Estoy yo tan orgullosa, Joquete. Que todavía ni me lo creo que esto sea nuestra marca de bolsos, Joquete. O sea, es que no me lo creo. No ha llovido nada. Estoy tan orgullosa. Tan feliz. Tan agradecida. Un chiquito ilusión. Que por cierto, este chiquitito viene con su tira para ponerlo más larguito. Y lo tenéis en distintos colores. Porque mira qué guay. La cadenita de eslabones hasta aquí. El resto la tira. Es que es tan bonito el bolso, por favor. Tan, tan, tan bonito. Luego los shoppers. Que tenéis estos, pero también hay otros shoppers de nueva colección que yo no tengo. No han llegado aquí a mi casa. Porque estáis arrasando los shoppers. Siempre arrasáis. Y los hay en negro y con corazoncito. Y esos dos mil. Estos de verdad que caben de todo. Son la caña, comodísimos. Además tienen cremallera. Que normalmente los shoppers no tienen cremallera. Como me lo pediste y se la puse. Y mira este qué bonita. Tienen la cremallera en lima. Y el otro la tienen rosa. Es decir, que siempre intentamos. Os lo juro, de verdad. La máxima atención al detalle. A la calidad del producto. Todo, todo, todo. Nuestro forro siempre. Y luego este flequitos también lo tenéis. Que por cierto, me falta el blanco. Que no sé dónde están. Pero hemos repuesto algunos de los bolsitos de flequitos. Ya solo me quedaría el organizador semanal. Que también es muy chulo, muy bonito. Esto de Coconote también estoy muy orgullosa. Coquete, de verdad. Porque yo soy consumidora de Coconote. Y cuando el equipo de Coconote me escribió. Para decir que quería hacer. Un pack de papelería con Crash. O sea, con nosotros. Fue como... No te creo. O sea, que con Crash estamos haciendo cosas tan increíbles. Es con Nestlé. La caja roja de Nestlé. Con Clinique. Que hemos sido pioneras. En hacer una campaña con Clinique. Con... Coconote. O sea, estamos haciendo cosas tan guays. Y algunas que tengo en la cabeza. Que estoy dudando. Porque creo que algunas no han... Esas no han salido. No han podido todavía. Digo, casi la lio. Pero estamos haciendo cosas muy chulas. Así que, además, pronto vienen otras dos nuevas campañas colaborativas. Que vais a flipar. Buenos días de jueves. Hola a todo el mundo. A ver si te caiga la cámara. Sí, sí, sí. Estamos en el paseo marítimo. En Fungirola. Fungirola. Y vamos a hacer una receta para almorzar. Que está... Pasta Alfredo. Pasta Alfredo. Vais a flipar. Ahora vamos a la casa, hacer la receta. Después comeremos la receta. Claro. Obviamente importante. Y después de comer, ¿qué haremos? Creo que vamos a Liquea. Liquea. Yo voy a la biblioteca. Ludoteca. Lo sé. Ludoteca. Ludoteca. Nos encanta la ludoteca del Liquea. Aquí vais iguales. Qué guapos. Hombre. Qué chulada. A ver, ¿qué vamos, chicos? Mira, mira, mira. Chicos, miradme. El pantalón así más oscuro, más tostadito. La camiseta con bolsillo. Chulísimo. Un tenis chungui. Bueno. A ver, Bruno, ¿qué sale? Chungui. Me encanta la pelatina. Una, dos. No, nada. Hola, es jueves. Hola, es jueves. ¿Qué va a pepe le da ahí, Bruno? Después de Liquea veremos peli. Ayer fuimos Busca tu felicidad. Por cierto, Gala se ha comprado ropita en Jara. Monísima. 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 A, 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 ahora os enseño. Y hemos hecho un kip, y no kip, no lo hemos grabado, pero en el probador. Lo hemos hecho en el probador. No hemos grabado. No, 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 pero estábamos... Ah, que hemos estado probando, o sea, Gala se ha probado ropa y ha sido cierto, ¿no? Claro. Se ha cogido un vestido comodísimo y luego... Precioso. Para la playa, churísimo. Bonito, bonito. También me he cogido un top y también una falda pantalón. Es que esas son las mejores. Las mejores. Porque no tienes que ir con medias. Es muy cómodo. Los razonamientos de Gala me encantan. A mí sí. Sí. Pues sí, muy guay. Vamos a entrar. Vamos a entrar al coche. Mirad, coquetes, qué bonito. Su familia de ratoncitas. Sí, he puesto aquí una mesita. Aquí normalmente ponen una mini mesa de las pizzas. Pues yo he hecho una mesita de noche y he cogido un mini maletín. Ahora me he pasado a los coquetes. Que los coquetes son todos míos. Están esperando a comprar la chiquilla. Qué loco. Es monísima. Yo le tengo mucho cariño. Yo les tengo mucho cariño a mis ratones. Y en mi cumple, mi madre me va a regalar otro bebé Ribón. Que yo he elegido que es monísimo. Ya sabes, tengo a Carmencita y tengo un niño que no sé cómo se va a llamar. Estoy en Teo. No quiero elegir Pablo. Porque entonces estoy robándole el nombre a mi hermano. Se lo estoy quitando. Leo. Leo, puede. No. No me convence ese nombre tanto. Bruno. Oye. No. Veo, ya he empezado con el oye. No he empezado con el oye. Bueno, que te has tomado en casa. Me he cambiado. He puesto el delantal. Y estoy haciendo la pasta. Alfredo, no sabéis lo bien que huele. De verdad. Qué pinta. Lo tengo todo súper liado. Porque encima estoy grabando a la vez. Y es un poco lío. Pero os voy a subir la receta. A Instagram y a TikTok. Por si no me seguís por allí. Os dejo por aquí mis cuentas. Mirad. O sea, todavía no se aprecia bien la pinta. Pero cuando eso reduzca. Veréis qué rico. Ya están aquí los espaguetis. Cogiendo todo el saborcito del caldo de pollo. El pimentón. El ajito. Por aquí tenemos la carne. Buah. Qué rico. Por favores. Yo. Por favor. Por favor. ¡Qué cara, qué cara! ¡Bien! ¿Me lo das a mami? Te ha encantado. Bueno, mirad las pintillas del cole. ¿Me lo das? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias mami! ¡Gracias mami! ¡Qué gracioso! ¿Me lo das? ¿Me lo das, cariño? ¡Gracias! ¿Para ti? ¿O para mí? ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha gustado a ti? ¿Qué te ha gustado a ti? ¡Uy! ¡Se ve muy bonito! ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? ¡Qué cosa la más bonita! tus tomatitos cherry para desayunar recién cogido de la planta que chulo, ¿eh? pero esto durará la verdad que es una pasada lo sé, mirad le florecí ahí que bonito, me encanta ay, que chiquitillo ya estamos en casita, familia mirad mi Pablito recién bañadito ¿qué cosa? y Brunito se ha ido perdón, me he cortado de la abuela Pepi, sí y yo voy a ver una peli con mamotis con mamotis y le he pedido una camiseta de un pantalmón con el tijano nos hemos puesto camisetas esto me recuerda muchísimo a mi infancia porque me encantaba en verano ponerme camisetas de publicidad rollo Coca-Cola y tal así que le he dejado yo la del Chihuahua yo me he puesto las caritas felices también con mi pantalón y ¿dónde está el dibujito que has hecho? ¿el cartelito? ¿está en la entrada? ¿qué tal ordenada? y que Pablo era tú sí, súper guay ahora que Pablo ya mismo se va a dormir recién bañadito mi niño precioso y hemos hecho un fuerte coquete lo voy a poner aquí el cartel ¿qué te parece? aquí antes a ti no te gustaba no te gustaba el morado el morado a mí no me gustaba bueno a ver, nunca ha sido mi color favorito pero siempre me ha gustado de pequeña no te gustaba no era mi color favorito no te creas bueno sí, me gustaba el rosa muy buena idea Gala noche de chicas debajo de Gala sí tenemos que ir a Nerja este verano para hacérselo a Brunito sí bueno, era por la noche no creo que aguante bueno, sí mira Pablo tú cómodo ahí con el mando pero me bote que le quiero mi niño a Pablito, ¿no? pues este es nuestro plan coquetes que peli vamos a ver ah, vamos a ver Sheldon, ¿no? la serie de Sheldon cuando es niño ya no sé por qué capítulo vamos no la vemos a menudo por mi hermano porque no le gusta sí, ni a papá tampoco mucho pero a nosotras nos encanta nos encanta Sheldon, Malcolm sí a papá también le gusta Malcolm no es que tenga que ver a la mucho Malcolm pero es que le encanta me encanta las travesuras ¿qué? la he visto entera la serie ya ¿entera? entera imposible que hayas visto toda la temporada, ¿vale? Pablito precioso quería decir que vamos a pasar la noche despiertas y comiendo chuches ahora yo no voy a quedar dormida por cierto he dicho que están de vacaciones ¿verdad? no, no lo has dicho creo que lo dije el otro día porque si no los coquetes van a decir que hace galo un jueves de pingonetis pingonetis te quiero cariño después de ver un poco de Sheldon pues venga, moela vamos a abrir vamos a abrir disco, disco te quiero pues nada, coquetes coquetes estas van a ser nuestras chuchas no son bombones es que los bombones se nos han acabado porque están buenísimos y hemos hecho y hemos hecho una caja aquí que aquí hemos puesto un mogollón de chuches no sabemos dónde guardarla bueno, ya está ya está bueno, ya son las 12 de la noche o sea, se puede decir que ya es viernes opia mis ojeras ¿vale? mira 23.53 ponen el reloj qué sueño voy a gustarme ya pero quería hablar con vosotras porque justo me ha llamado Javi para decirme que venía para acá que acaba de terminar de firmar en Granada y en serio eso es tan increíble o sea tan increíble joquete de verdad lo digo voy a soltar una pequeña chapa porque necesito hacerlo pero es que joquete de verdad o sea me siento tan afortunada no sé muchísimas veces me dan ganas de dejar las redes sociales o sea lo juro y diréis ven calla hombre tal no sé qué y sí muchísimas veces me dan ganas de dejar las redes sociales no las voy a dejar creo pero muchísimas veces me dan ganas porque no son fáciles ¿sabéis? o sea es un trabajo maravilloso trabajo con marcas increíbles me da muchísima libertad me permite organizar mi tiempo estar en casa con mis hijos no está mal pagado o sea de verdad me siento súper afortunada pero psicológicamente a veces pienso he hecho de menos un trabajo normal de verdad os lo digo muchas veces a veces cuando veo amigas o familiares que terminan de trabajar y ya está el lunes o sea desconectan o tienen una baja o de maternidad o se ponen mal o tal y no tienen que trabajar o se van de vacaciones y yo en cambio estoy todo el rato pensando ay esto lo podría estar grabando ay esto lo podría estar ay esto podría grabar esto aquí ay esto para tiktok esto para no sé qué y ese momento de desconexión aunque yo me esfuerzo mucho en trabajarlo como el año pasado cuando estuvimos en Inglaterra y tal que no subí nada y tal y en lo hondo de tu corazoncito lo tienes ahí sabes estás pensando mierda está todo el mundo subiendo contenido y yo aquí sin subir nada tal el algoritmo no sé qué no sé en cuánto y eso lo llevo regular no os voy a engañar lo llevo regular y más de una vez he pensado venga lo dejo todo por eso que no puedo más pero luego digo tío me sigue tanta gente bonita de verdad y esto venía con la acción de la firma de Javi porque él acaba de terminar y viene para acá en coche son las 12 de la noche y va firmando de las 6 y media quiero estar por cansado porque al final eso es mucha adrenalina mucha emoción y también ahí de pie firmando para acá para allá tiene que estar cansado entonces le he dicho por favor que tenga mucho cuidado sino que sé que dormir allí en un hotel o que me llame y voy hablando todo el rato con él por el coche pero bueno ha dicho que no que iba escuchando un podcast y tal pero me ha dicho que erais muchísimos obviamente también habrá corduritas que no sepan ni quién soy yo lógicamente o sea muchísima gente pero luego hay muchas otras que sois coquetes y me hace muchísima ilusión me hace muchísima ilusión porque es que dice a las 9 o sea la firma empezó a las 6 y media a las 9 de la noche todavía quedaron más de 300 personas ¿sabéis lo que es? es que es muy fuerte o sea ha sido súper bonito y luego también acabo de subir yo un reels de una cosa que me pasó ya hace meses que nos encontraba una chica que llevaba un bolso de crash y los niños empezaron mami lleva un bolso de crash tal y todo toda la familia todo emocional y fui a saludar a la muchacha y grabé su reacción o sea grabó Javi su reacción y el reels ha quedado tan bonito me estáis dando unos mensajes tan preciosos que me siento muy afortunada en esos momentos son los que yo digo que eres tonta tío no puedes dejar las redes sociales no puedo dejar las redes sociales pero es que me siento como o sea de verdad me encantan las redes sociales porque la conexión que tengo con vosotras eso me encanta porque me desahogo porque empatizamos porque nos acompañamos nos reímos pero subitual me siento como una pieza o un puzzle que no encaja en este mundo porque yo soy una persona súper que va a mi bola que no me gusta ir a muchos eventos que no tengo una chupipandi no sé no sé al final el poco tiempo que tengo es para crear los contenidos que me gusta luego para contenido de colaboraciones obviamente y luego ya para criar a mis hijos disfrutarlos estar con mi pareja con mis amigos de toda la vida entonces como que toda esa parte de redes sociales como que siento que no encajo y entre eso y y la parte más psicológica a veces pienso esto no está hecho para mí no sé además que esto también ha cambiado muchísimo cuando yo empecé era muy diferente a como es ahora pero bueno si llega el día en que necesite dejar las redes sociales y decir oye lo dejo un tiempo ya volveré os avisaré pero bueno en principio no en principio os queda veros para rato pues nada feliz viernes me voy a costar lo quiero gracias buenos días de viernes coquetes buenos días hola coquetes aquí la gente de mi casa está llena de mosquitos hay un montón de mosquitos por aquí mogollón a mí me han picado y tengo uno aquí bueno coquetes actualización Pablito está en la guardia bueno la escuela infantil Bruno sigue con la abuela dormido dormido sigue dormido y Gala y yo vamos a pintar mi obra de arte y va a ser así yo voy a pintar una cosa y mi madre va a hacer otro dibujo al lado o creando otra cosa que mira yo pinto una cosa nos vamos a ir turnando y tú pintas un gato saliendo de la cabeza si esa idea la hemos sacado de tita Sara que dice que fue una cena con una amiga y se iban rotando el lienzo y salió un dibujo que hicieron entre todas entonces nosotras pues tengo una cosa yo cuando me apuntaba a la clase de Nico de arte cogimos un papel lo doblábamos en tres lo cortábamos y cada uno dibujaba una cosa claro pero lo cortabais en tres cada uno tenía su papel nos mezclábamos boca abajo y después otro cogía uno y pintábamos encima de eso pues justo vamos a hacer eso ¿tú has cogido las pinturas? no ¿tú has cogido las pinturas? hemos cogido nuevas porque hay algunas pinturas que se nos han acabado mira aquí tenemos que echar el agua agüita agüita pinturas a ver papá cogemos las pinturas color pastel Gala que eran súper bonitas ¿qué tal? oye estos colores también son muy bonitos mira Gala aquí también hay un montón de colores mira coquetes que guay ay tenemos también pegatinas sí y pegatinas tenemos de todo ¿qué color quieres? ¿Galilla? ah no que va a empezar con la pipo venga empieza sí vale aquí pinto ah eso cada una que pinte lo que le pida al alma y su creatividad se me ocurren un millón de cosas sí pues venga mira lo que te lo otro día hicimos en dibujos felices dibujos que eran de pecera gracias me quedaron mamá el mundo está al revés hola pero no puedes hacer el dibujo entero solo un poquito y luego otro poquito mamá y luego otro poquito y así un sol aquí abajo vale ya está vale y ahora es cuando empiezas a pintar ¿no? ¿qué pincel vas a usar? yo este el otro lado ¿ese? vale uno un poquito más gordo ¿y este qué te parece? venga este lo mojas un poquito un poquito ya bueno es que Gala no sé coquetes si lo sabéis pero ella no puede estar quieta ¿vale? o sea ella tiene que estar todo el rato creando le encanta me encanta no puede estar quieta ni un minuto ni un minuto ni una polvorilla yo en el sofá no puedo estar quieta no yo siempre pongo el culo mirando para la televisión o hago el pino sí le puedes estar a sentar normal es a lo que ella se refiere que coge postura extraña bueno a ver me toca bueno voy a ir pintando lo que voy a hacer es ponerlo para allá para que tú vayas pintando eso yo voy haciendo otra cosa ¿no? porque si no sí, sí porque ahí está vacío a ver los árboles van a ser de color amarillo ¿cuál amarillo? el pastel este vale que guay gala me parece un planazo a ver si coger lila además mamá si tiene mucha aguilla hay que moverlo ¿vale? sí y mira te puede sacar te puede salir pues claro esto es arte esto es con lo que nos salga ese árbol está súper gordo está bonito me ha gustado yo quería que fueran verdes como los finos de allí atrás no me gustan tanto me gustan solo que no ¿qué te apetece? marrón para el tronco o otro color más original? ¿qué es lo que te pide tu creatividad? naranja para el tronco vale o sea ¿cuál naranja? naranja ¿este? este este de aquí pastelito ¿no? este es muy bonito sí un poquito fuerte pero me encanta este color este color es precioso sí es muy bonito nunca lo uso porque es tan bonito me da tan pena usarlo bueno hombre la cosa es que usarlas bueno pues nada seguimos con nuestra obra de arte luego os enseño ¿qué tal nos va quedando? mi sol ¿de qué color va a ser? como tú quieras pink pink no entendí si en dónde va el viento ah ese es el viento vale hay como un tipo de gallina un tipo de gallina que te dice en dónde va el viento ah vale y gira mira coquetes cómo ha quedado nuestra obra de arte y ya tenemos por aquí a Bruno el dormiloncillo buenos días mira cuántas cartas tengo le tienes que dar las gracias a los coquetes ¿no? coquetes de granada mira los habéis regalado a Bruno vuestra la colección de estampitas que teníais de fútbol así que muchísimas gracias porque está Bruno súper emocionado vamos y nuestro cuadro vamos a la escalera a la escalera rápido ahora vamos a la escalera vamos a la escalera y el sábado después la tarde noche solo ocho y pico de tarde nos vamos a poner esto mi padre no sabe que nos vamos a poner iguales y vamos a gritar así con un cangrejo y vamos a gritar nuevas chicas Bruno se ha quedado dormido sí entonces está dormido ya es que hoy hemos estado en la piscina y vamos a ver qué hacemos con ellos por actualizaros eso sábado tarde noche hemos estado todo el día en la piscis y luego hemos ido a dar un paseo se han comprado un par de juguetillos y nos hemos comprado este pijama y no hemos podido aguantar las ganas de estrenarlo ya y empezar a kids así que vamos a darle la sorpresa a papá ahora nuevas chicas nuevas chicas no se dan hija más chicas y si hicimos machi 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 vale vale es como ir a juez vale machi machi guau machi 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 vamos machi machi oye me encanta el cangrejo que guay os gusta te gusta Pablo mi machi machi con la tata que guapa te gusta mi machi machi te gusta nuestro machi machi me encanta además a mamá le encanta mucho machi las patitas de cangrejo me encantan las patitas de cangrejo me encantan gala cuidao mi cámara la cámara socorro gracias cariño hola dile tata como habla mi niño tata pues nada coquetitos oye que chulísimo me encanta el pijamita es que gala quería que nos compramos un pijama juntas de verano y hemos estado buscando camisetas que porque gala quería una camiseta de manga corta que a mi me pero claro yo quería que por lo menos me tapara las braguitas y no había manera no había manera así que al final me compro un pijama de niña pues sea muy guapa ah os queda muy bien 13-14 si mamá coge en la 13-14 y en la 6-7 obvio 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 claro cuidado con la manita aquí está pachucho con fiebre voy a ver y la cámara cuánto tiene llevo todo el día aguantando el tirón si pues bien que te haya jugado al fútbol me fui esta mañana y estaba perfecto y claro de repente me empecé a encontrar más mal y yo de mal en peor y ya tengo fiebre alta madre mía pues tomate algo javi como antes de salir pues nada coquetes voy a cerrar el vídeo aquí no le quiero enseñar no coquetes como hacemos ya se lo enseñamos el próximo día vale guay que os queremos que os mandamos guay 100 mil millones de besos esperemos que javi se recupere yo estoy bien yo estoy bien nada es que os ve en la feria del libro de madrid el sábado sábado por la mañana sábado por la mañana en la feria del libro de madrid adiós mira quien tenéis aquí dice adiós chaito dile adiós coquetitos adiós coquetitos chao chaito familia chaito